El acuartelamiento González Tablas ha acogido el tradicional viernes regular, aunque esta vez con una connotación muy especial, ya que se ha nombrado regular de honor a quien fuera comandante general de Ceuta Javier Sancho Sifre y ha sido el momento elegido para que el teniente coronel José Joaquín Milán del Bosch se despida de la bandera tras más de 44 años de servicio. En su última etapa ha sido el responsable de la atención a los medios de comunicación con los que ha terminado labrando una gran y afectuosa relación. En su alocución, el coronel Alfonso Javier Bueno Ramiro ha tenido especiales palabras dirigidas a los dos grandes protagonistas, Sancho Sifre y Milán del Bosch. Al general de división le ha mostrado como máximo representante de los regulares todo su agradecimiento por su labor cuando estuvo en Ceuta. General de división Sancho Sifre, mi general, llegó por fin el momento en el que hemos hecho su entrega de nuestra tabla, prenda característica a los regulares de hoy y de siempre. Con el que queremos mostrar nuestro agradecimiento por el apoyo que durante su mandato como comandante general hemos recibido los regulares. Apoyo materializado en la mejora de la infraestructura del museo, en el depósito de las pertenencias de su padre destacando la medalla militar individual y en su empeño personal que ha hecho posible que el museo de los regulares depositase en nuestro museo las pertenencias de nuestro último laboratorio. Entonces, capitán, Teodoro Palacios. Sobre Milán del Bosch, el coronel ha mostrado su aprecio público porque haya elegido su bandera para la despedida de quien ha estado durante años al frente de la visualización de todos los actos castrenses en los medios de comunicación de nuestra ciudad. Durante el desarrollo del acto de viernes regular, el coronel ha destacado la noble historia de los regulares fieles hasta morir. Seguir mejorando, seguir ennobleciendo la historia de los regulares forma parte del proyecto implantado en González Tablas y que debe seguirse por parte de los integrantes de esta unidad. En el acto se ha tenido un recuerdo para el cabo Morad Chayri desplegado en Irak. Os exhorto a que continuéis por la misma sentencia, la única que da fruta, la que repospecha siempre por la misma satisfacción del proyecto. Este próximo año va a ser si cabe maravilloso, a tener que hacer frente a dos misiones, la preparación y los pedidos asignados en la provincia y el despliegue en la parte importante de nuestro personal, no tanto por su número, sino por su cualificación. Estos últimos habrán de trabajar sin descanso para cumplir la visión y dejar el nombre de regulares. Y, junto al personal de las otras unidades de la plaza, el coronel ha presentado en Guasa. Los que se quedan tendrán la visión más importante y difícil. Importante porque la que tenemos asignada es el tiempo de paz. Y es la esencia de nuestra presencia en Guasa. Difícil porque habrán de asumir responsabilidades mayores y superiores y hacerlo mínimo. O más o mínimo. Reto de que confío plenamente y se ha exhortado a los actuales regulares a seguir en esa senda del esfuerzo. Con el himno de regulares y el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, ha finalizado este bien irregular tan especial y sentido que pasará además a la historia íntima y personal de sus dos protagonistas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.